El Trabajo El Trabajo Si llegaron saliendo chispos encabonados Entonces porque ya lo que paso ahí ¿Ya? ¿Cacho como esta dando vueltas esa madre? Dijimos que esta un puto avión que esta dando vueltas así wey Uno cada quien Mire, ya se desapareció un cabrón, era el 5 wey Ya quedaron 3 Ya se fueron Aquí van quedan 2 Mira, ya se desapareció un cabrón Y ya quedaron saliendo chispos encabonados Entonces porque ya lo que paso ahí ¿Ya? ¿Cacho como esta dando vueltas esa madre? Dijimos que esta un puto avión que esta dando vueltas así wey Uno cada quien Mire, ya se desapareció un cabrón Y ya quedaron 5 wey Y ya quedaron 3 Y ya se jugaron unas Y ya se fueron Y ya quedaron todos Y después el otro Bueno eso madre que... Y ya Tengo que ver Gracias por ver el video.